Primero me dieron alas y ahora me quieren parar Yo no soy mono de alambre, que cuerda le pueda andar Yo no soy Juan Colorado, pero soy de Michoacán ¿Cuánto costará la sierra? De Michoacán a Colima, yo traigo entre cerca y cerca El agua que ya iría, ahí los gallos son pilos Y las muchachas bonitas Un día no gasten en regares, ni destrozando mis pistas Yo estoy con una aeropuena, que aterrizza en cualquier milpa Y además el día que caerán, caerán muchos de ahí arriba Me sacaron de ti ahora, porque así les pondría Ya me vino grande el saco, y me borran de la vista Cuando vuelva de Chicago, el espada de la espalda Por unos dedos traidores, tuve un fracaso en ropa También mi linda borrada, me pañuelo, pañuelo Yo soy Tarasco efectivo, por todo el par es un vagón Y ya no gasten en regares, ni destrozando mis pistas Yo soy una aeropuena, que aterrizza en cualquier milpa Y además el pase del día que caerán, caerán muchos de ahí arriba